Yo quiero escuchar, soy un poco Pero ya te llevan sentimos preparados para la rosa ¿Me quieres dedicar? No, no, esta vez no No, no es para él Claro, pero para él No, pero yo no es para él Para todos los hombres, por favor Se lo brito Me da el rosa ¿Viste? Bueno ¡Ahhh! ¡Qué guay! 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 No, 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 y seguimos con esta cumbia. No, 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 y seguimos con esta cumbia. No, 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 no. En la cara, no va a reír aturándote la de la fuerza. En la cara, en la cara, en la cara, se aclará en la fuerza con la que prenda. En la cara, en la cara, en la cara, en la cara, en la fuerza. En la cara, en la cara, en la fuerza. En la cara, 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 Gracias.